El Instituto Nacional de Migración informó que tan solo en el mes de enero de este año realizó el rescate humanitario de 2.500 personas extranjeras migrantes en Puebla, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Un tribunal londinense retiró los cargos a la activista medioambiental Greta Thunberg. En octubre pasado fue acusada por alterar el orden público en una manifestación contra la industria de los hidrocarburos. Los New York Yankees visitarán la Ciudad de México y tendrán dos juegos amistosos contra la novena de los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp el 1, el próximo 24 y 25 de marzo. La servida de entrenamiento de cara al inicio de la campaña de la Liga Mexicana de Béisbol que arranca el 11 de abril. Kay del Castillo se pronuncia en contra de las corridas de toros y desata polémica en redes sociales. Un tribunal colegiado de la Ciudad de México decidirá si hoy se mantiene la suspensión o, por el contrario, atiende positivamente la queja presentada por la empresa gestora del caso.